El fin de semana pasado se llevaron adelante las elecciones presidenciales en nuestro país con un resultado que nos obliga a ir a las urnas nuevamente. La duda es a quiénes van a estar apoyando los candidatos que ya no están en la pelea. La UCR ha enviado un comunicado que nosotros vamos a compartir con ustedes porque ellos pretenden en esta oportunidad no tomar partido por ninguno de los dos candidatos. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Con fecha del 25 de octubre del año 2023, el país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión a largo plazo de todos los argentinos. Es en este estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente que fuimos a las urnas y la ciudadanía se expresó. La propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotage. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio así como de sus principales actores políticos. La Unión Cívica y Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo del país acompañaron nuestra propuesta y rechazaron posiciones unilaterales inconclusas que se expresaron en los valores de Juntos por el Cambio. Así es como empieza el comunicado de la UCR donde dejan en claro y dejan en manifiesto que no van a tomar posturas, que no van a tomar partido en estas elecciones que se van a dar en el próximo mes para decidir por fin quién será el nuevo presidente de nuestro país. ¡Gracias!